Da la sensación, da la sensación de que en los últimos años ha aumentado la peligrosidad en España, en zonas más, menos, se habla mucho de Barcelona, etc. Como policía notáis lo mismo, tenéis algún dato que esto lo reafirme, o al contrario, que esto no sea más que una exageración, a veces ya sabes cómo va el tema de la prensa y todo, una exageración y que todo más o menos continúa igual o mejor. ¿Qué puedes decir sobre esto? España cada vez es un sitio más peligroso. Bueno, pues hay muchas estadísticas y mucha cifra negra cuando tienes a buscar temas sobre este tema. ¿Qué es cifra negra? Pues que depende de las administraciones, hacen estadísticas, lo vemos a veces en los debates, que viene un político y te da una cifra y otro político te da otra cifra y al final te están diciendo que uno va para arriba, el otro va para abajo y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, una manifestación que había dos millones y medio y otro dice que había doscientas mil personas. Claro, pues si eso pasa en cifras oficiales, porque supuestamente los políticos cogen cifras oficiales, pues pasa igual cuando tiras a buscar este tipo de documentaciones que muchas veces dices, bueno, pues ya no sé si es real o no. Pero sí que, por ejemplo, he traído un estudio de unos compañeros que tengo muy buena relación con ellos, que se llama ITEPOL, Instituto Táctico de Estudios Policiales, que es una organización policial pero que es civil, que lo que hace es recoger todo tipo de agresiones. Bueno, agresiones en este estudio está principalmente de arma de fuego, objeto contundente y arma punzante, ¿sabes? Por años, hace una estadística de cuándo es el día más peligroso, lo tengo por aquí algunas cosas. ¿Día más peligroso del año? Cuando es el turno que más... ¿Está el día más peligroso del año? No, están los días de la semana que más agresividad hay, ¿vale? O sea, que más atentados hay. Yo diría, no Nacho, no digas ya tu sábado porque tú eres un... No sabes ni dónde estás el sábado. Hombre, sábado tiene números, ¿eh? Viernes y sábado... El sábado. Bueno, voy a ir comentando. Como sea un miércoles, me veo un tiro. A ver. Las han subido... Venga, vamos, exacto. Del año 2021 al año 2022, las intervenciones que han registrado han subido un 200%. ¿Cómo? ¿Sabes? Un 200% de intervenciones con arma blanca, con pistola... Tía puta. En toda España. ¿Sabes? Eso del 2021 al 2022, ¿vale? La estadística que... Perdona, del 2022 al 2023, ¿vale? Esta es la estadística del 2023. La del 2024 la están haciendo ahora. Que yo animo a toda la gente, a todos los cuerpos policiales que tengan datos que los envíen, ¿vale? Ellos cogen la noticia, cogen la sentencia, cogen... Y hacen una estadística de... O sea, 200% más. Sí. Es heavy, ¿eh? Es heavy, es heavy. Donde más agresiones ellos han... Las que... Ya te digo que aquí han recogido y envían de toda España, pero donde más han cogido ha sido en Andalucía, Cataluña, Cataluña, Andalucía, Madrid, ¿sabes? Comunidad Valenciana, estas son las... Las comunidades con más... Las comunidades con más agresiones a policías con arma blanca, objeto contundente o arma de fuego. El turno más complicado, turno de noche. Es a lo mejor obvio, ¿vale? Pero lo que sí que no es obvio que ha causado... Es que el día más peligroso de la semana no hay ningún día... Prácticamente todos están por igual. De hecho, el que más días ha salido ha sido el lunes, ¿sabes? No, es que son... Es normal. Es que es dramático el lunes a quien le gusta. A mí me dan ganas de apuñar a la gente por la calle. Es un lunes. No quiero nada. Es un lunes. Más o menos la conclusión que se ha llevado es que cualquier día de la semana es peligroso. Sí que es verdad. Porque me hubiera dicho, fuera de coñas, sábado o viernes, o sea, porque el alcohol, quieras o no, ayuda o las drogas a la fiesta, ¿no? Parece que da como más violencia a las discotecas, pero no, no. Curioso. El arma más utilizada para agredir a los policías, o sea, o el arma más letal ha sido el arma blanca. Es decir, los cuchillos se siguen llevando... Aunque también ha aumentado las armas de fuego, que es lo que te estaba diciendo, que han aumentado una barbaridad... Mira, exponencial de agresiones policiales con armas de fuego un 230% entre pistolas y escopetas, ¿sabes? Sí que se ha detectado. Que antes no, y este año ha aumentado en 230 pistolas y escopetas. Si antes han registrado 20 ataques a policías, ahora hay 40, ¿sabes? O sea, aquí, bueno, el EPIF este, la estadística es pública, la puedes descargar de su página web, ¿sabes? Y, bueno, básicamente ahí hay un montón más de datos, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que sí que ha aumentado la... O sea, que no es una percepción como errónea, sino que hay más peligrosidad en España que hace años. Hay menos respeto a la autoridad, en general, a todas las autoridades, ¿no? Desde los maestros, a los médicos, a los policías. Yo me acuerdo cuando era pequeño que yo me ponía a jugar a balón y, no sé, venía un hombre mayor y me decía, deja de pegar palonazos aquí y ya solo por ser mayor le hacías caso. Esto ahora no pasa. Yo voy a los colegios a veces a dar charlas y tal y ves que a los profesores muchas veces no les respetan nada y no tienen ningún arma para poder esto mediar. O a los médicos muchas veces que van a los centros de salud y tienen que llamar a los vigilantes para que les protejan. Y ya pues a la policía es igual, ¿sabes? A la policía pues cada vez te graban más, hay menos... Y hay mucha gente entre también que las enfermedades mentales están al alza y por las drogas o por lo que no sé por qué, pero que a veces hay más enfermedades mentales sí que se ha aumentado un poco las agresiones a policías, ¿sabes? Bueno, esto es una cosa que no gusta nunca de saber dentro de que han aumentado mucho porque esto solo son agresiones a policías, no entre personas anónimas. Este solo es una estadística policial de víctimas de... Pero bueno, puede ser un buen ejemplo de que si os están agrediendo más a vosotros es que en general hay un poquito más de agresividad, ¿o no? Sí, puede ser, o que menos respeto a la autoridad, cuesta poco pegar a un policía, entre comillas. Entonces la gente a veces pues se la juega. ¿A qué creéis que es debido a este aumento repentino en los últimos años? Pues yo soy un poco eso de pensar de que tiempos fáciles... Ah, crean hombres débiles y hombres débiles crean... ¿no? El círculo ese, ¿eh? El círculo de hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles... Llevamos una temporada en España que, gracias a Dios, es de lujo, son tiempos, entre comillas, fáciles, ¿no? No digo que sean fáciles para todos, pero que en general... El bienestar potente... El bienestar potente y todo eso. Y eso ha creado una debilidad en la sociedad que se han perdido ciertos valores como el respeto, el honor, la palabra... Se han perdido ciertos valores que hacen que ya valga todo en una sociedad en que valga todo y esa falta de respeto se ve en todas las instituciones. De que al profesor no le haces ni caso, de que al policía te habla y le contestas y si, como se ponga tonto, igual eres capaz de pegarle, ¿sabes? Entonces yo creo que se debe un poco a esa falta de principios que se han perdido con el tiempo y de que todo no importa nada y tal y igual. Yo creo que se deberían desde las instituciones y desde las administraciones potenciar los valores que han llevado a esta nación a ser lo que es y que han llevado la disciplina, el trabajo, el ser honrado, el respetar a los mayores, pero es el respetar a... cuando un tío es un hijo de puta no digo que le respetes, ¿vale? Pero en general el respeto, ¿sabes? El tener palabra, el tú decir algo y hacerlo, ¿sabes? Hay gente que ahora ya no tiene palabra y te dice cualquier cosa y no vale nada. Eso se ha perdido, ¿sabes? Y eso es parte de lo que hace que haya menos respeto a las policías. Eso y pues que... eso que tampoco a veces... no sé si es muy blanda la ley, por decirlo así, pero sí que muchas veces ves que nosotros... yo he cogido a gente que la he pillado robando. Reincidentes. Hablemos de eso. Claro, la pillas robando. Teníamos un caso muy conocido donde yo trabajo, ¿vale? que se le pilló robando, pues no sé las veces que se le ha pillado robando. Y la persona era una persona que era adicta a las drogas, que cuando salía seguía robando y le pillaban, le detenían, le llevaban al juez, ah, vale, pues sale, ya sal de al juicio, sale bajo tal, volvía a robar, que ahora sí, ahora está en la cárcel y ahora se tirará en la cárcel, pues no sé lo que se tirará porque les atlan todos los juicios que ha tenido atrás. Pero esa laxitud, yo creo que si tú coges a un tío y en la primera vez que roba una casa le pillas robando una cosa, le metes dentro dos años, ¿sabes? De primeras, ¿sabes? Ya no va a poder seguir robando.